Le prohíbo, te prohíbo, que te expreses así de Carmen. Ella merece respeto. No me digas. Por favor, no caigas en sus provocaciones. No creo que tengas lo que se necesita para ser pareja de una mujer como Carmen. Ella está acostumbrada a lo mejor y no se tocó el corazón para conseguirlo. Como lo que hizo para ser la señora T. Y terminó casándose conmigo. Así de fuerte es lo que siempre has sentido por mí. Heriberto, por favor. ¿No le has contado a tu novio cómo nos conocimos tú y yo? Cállate ya y vete. Por favor. Ya le dijiste por qué desde hace años no tienes contacto con tu familia, con tu mamá, con tu hermana. Que te calles, Heriberto. Pero si ya pasaron muchos años, ¿a poco todavía te importa? Hace años yo era el prometido de la hermana menor de Carmen, pero se metió entre los dos y, claro, hizo todo para que yo acabara casándome con ella. Fue capaz de traicionar a su propia hermana con tal de salirse con la suya. Y por eso todos los Merina le dieron la espalda. No, no, ya esto es demasiado. Yo no puedo más, yo no puedo más. Carmen, espera. Déjala que se vaya. Seguro ahorita va a ir a llorarle a todos los santos de la iglesia como siempre hace para lavar sus culpas. Pero yo no he terminado de hablar contigo. ¿Qué quieres? Carmen no es un objeto de tu propiedad y yo no me estoy metiendo entre ustedes porque su matrimonio dejó de funcionar desde hace mucho. Carmen y yo estamos hechos el uno para el otro. Deberías darme las gracias por abrirte los ojos y evitar que te sigas ilusionando. Además, ella es de las que espera que un hombre le resuelva la existencia. ¿Qué todavía no te queda claro? Lo que me queda claro es que tú nunca supiste valorarla. Porque sí, ella cometió un gran error. Pero tú también, ¿sabes qué? No te has dado cuenta del precio enorme que Carmen pagó por estar a tu lado. Lucio, ¿cómo me encontraste? Heriberto me dijo que vendrías corriendo a la iglesia y busqué la más cercana a tu casa. Sigo siendo predecible para él. Pero para mí no. Hoy conocí otra parte de ti que no imaginé que tenías. Nada justifica lo que hice. Pero si aguanté los malos tratos de Heriberto fue para mantener unida a mi familia y porque de algún modo me lo merecía por lo que le hice a mi hermana. Yo entiendo que a veces, sin darnos cuenta, buscamos formas de castigarnos, pero también podrías pensar que a la larga le hiciste un gran favor a tu hermana al quitarle de encima a un alacrán como Heriberto. Si me casé fue porque me educaron para eso, porque pasaban los años y no aparecía nadie y los que llegaban, pues yo los espantaba por mi forma de ser, por estar empeñada en buscar al Príncipe Azul. Y cuando sentí que ya se me iba el tren, pues me fijé en Heriberto. Y bueno, pues lo demás ya lo sabes, pero no creas que me siento orgullosa de eso. Yo jamás te juzgaría, al contrario. Te entiendo porque también me casé ya mayor buscando a la mujer perfecta, la que me enseñaron en mi familia que sería la esposa ideal. Fui papá tarde, pero no me arrepiento de nada porque mi recompensa son mis hijos. Pienso exactamente igual. Mis hijos son lo mejor que me pudo pasar. Yo los amo a los tres. Y yo a los míos. Pero hay que ser conscientes de que no los pertenecen. Sí, lo sé. Y es muy lindo poder compartir que los amamos, pero eso no quita la realidad que estoy viviendo. Mi vida es un verdadero desastre. La mía también es complicada, pero a lo mejor por eso nos reunió el destino para construir una vida juntos y lejos de tanto desastre. Apúrate, Dana. Que Lucio no tarda en llegar por nosotros. Ay, ma, ¿no me puedo quedar hoy en el depa? Y que estoy harta de tener que ir todos los días a Vio Genila. Ni modo, señorita, es lo que hay. Ándale, apúrate y ya. Voy, voy. Pues no me dices, pero llegamos tarde. Deja, 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 se ha abierto. Vámonos. Vamos, ¿estás lista? ¿No es ni temprano para recibir visitas? Oliver. No hagas caso, Lucio. Voy por mi bolsa, ¿eh? Vámonos. Vaya, vaya, vaya. No me digan que a pesar de mis advertencias, ya duermen juntos. Mira que traer a tu amante a la casa donde viven nuestros hijos. ¿Qué ejemplo les estás dando? ¿Cómo puedes decir eso frente a tus hijos? Eres un tipo sin criterio. Psst, que no se te olvide que estás parado en mi territorio. Y eso incluye a mis hijos y a mi esposa. Hombre. A mi familia que tanto amo. Más respeto. Tú no vas a venir a mi casa a gritonear y a exigir lo que ya no te pertenece. ¡Edilberto, por favor! Ya, Neta, en serio, ni te desgastes discutiendo con este señor. Tienes razón, cachorro. Acabas de darle una lección a tu padre. Pero quiero que les quede claro, hijos, que lo que quiero es recuperarlos a ustedes y a su mamá. Vayan a hacer las maletas y nos vamos a Puebla. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpe, disculpe. Quisiéramos hablar con los padres de la niña Dana Cruz Medina. ¿Y ustedes quién caran la sonda? Son los padres de Gino, el tipo que metió a Dana en la venta de drogas. ¡Suscríbete al canal!